Entrar por esta puerta es garantía de salir como nueva. Aquí en la ciudad de Cuenca, en la calle Lorenzo Goñi, está Indigo Masajes. Ofrecen distintos tipos de terapias, fisioterapia, osteopatía y algunas realmente novedosas como el body rolling. Vamos a verlas. Hola, ¿qué tal? Mira, necesito un respiro y creo que tenéis aquí un montón de técnicas que me podéis aplicar para relajarme un poco. Vení a hablar con Aida, ¿está por aquí? Sí, vas a esa primera sala que te está terminando el masaje y te está bien, ¿vale? Vale. ¿Qué tipo de servicios y terapias ofrecéis aquí en Indigo Masajes? Pues tenemos dos ramas. Una, lo que es el masaje y la osteopatía, donde llevamos con ello ya más de 12 años y bastante gente fiel a nosotros, ¿no? Y luego tenemos otra parte que es la parte de actividad física, también encaminada a la salud. Los masajes están enfocados un poco a una parte de relajación pero también parte terapéutica, ¿no? La mayoría de las personas vienen para masajes descontracturantes o problemas un poco ya más agudos, de más tiempo, más crónicos. Los relajantes son ideales, pero son un poco idílicos. Aquí en Indigo Masajes tenéis también sauna terapéutica. ¿Exactamente en qué se diferencia de una sauna convencional? Pues esta sauna trabaja con infrarrojos, con tubos cerámicos de infrarrojo. Entonces penetra mucho más el calor en el cuerpo, pero es otro tipo de tratamiento. El otro es calor y sudas por calor. Esto eliminas metales pesados y tiene un efecto terapéutico dentro de tu tejido blando, de tu cuerpo. ¿Notas el calor intenso como en una sauna normal? Trabaja con temperatura mucho más baja porque al penetrar en el cuerpo no necesita esa temperatura y es mucho más cómodo. No tienes que salir las veces que en una sauna convencional. Tiene todas las ventajas del mundo, no te contraindicaciones prácticamente. Esta es una de las terapias más exclusivas y más novedosas en este momento, ¿no? La presoterapia. ¿En qué consiste? Pues es un masaje, lo que pasa que no es manual, es mecánico. Y trata de que se hinchen las celdas de arriba abajo o de abajo arriba, depende del ciclo. Y sirve para la circulación sanguínea, para la circulación enfática, piernas cansadas, pues todo tipo de varices, venas varicosas, todas esas cosas que las mujeres tenemos y sufrimos demasiado. Está disponible en muy poquitos sitios, ¿no? Hay muchas presoterapias, pero no todas son iguales. No todas son iguales, ni son tan cíclicas, ni tienen el mismo efecto en las personas. La gran novedad que ofrecéis ahora en el centro es esta técnica que creo que solamente se aplica en este centro de Cuenca en muy poquitas ciudades de España, ¿no? Solamente en 10 ciudades de España se puede encontrar. Es el body rolling. Sí, Yamuna Body Rolling, una técnica que viene de Estados Unidos, se está introduciendo hace pocos años en Europa, a nivel de Europa. En España lleva también unos poquitos años. No se conoce mucho, pero se va a conocer, porque es muy buena. Es una técnica muy innovadora y es una técnica terapéutica dentro de la terapia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Rodando sobre una pelota, dejar el peso caer sobre esa pelota y rodando sobre ella, lo que hacemos es obtener un montón de beneficios. No solo a nivel deportivo, sino a nivel de salud. Y además de todo lo que hemos visto, tenéis clases de pilates y además formación incluso también para monitores de pilates. Sí, monitores de pilates, a través de la Federación Española y validado por la PDA, que es un título que, digamos, que te avala a nivel internacional. Con 12 años de experiencia en masajes y osteopatía, Indigo Masajes es tu referencia. Seguro que encuentras una terapia apropiada para ti, aquí en pleno Centro de Pública.